En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El ex procurador de justicia de Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, pidió un michoacanazo para la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, tras salir a la luz un video en el que el líder de un grupo delictivo asegura que durante su campaña a la gubernatura, la hermana del expresidente de México buscó el apoyo de la organización delincuencial. Con michoacanazo me refiero a que en el caso concreto de la senadora, pues venga un proceso de desafuero, la arraiguen y la detengan y la manden procesada a Tepic para que allá se defienda de las acusaciones que le está haciendo este personaje. El ex funcionario del gobierno de Leónel Godoy exigió que la senadora panista sea desaforada para que como cualquier mexicano responda por sus acusaciones. Hay ciertas evidencias que hacen presumir la probabilidad de que esos hechos sean ciertos y que la autoridad tendría que estar actuando y ella en un ejercicio de congruencia mínimo debería estar pidiendo licencia al Senado para someterse a la investigación y en el caso la probable consignación por estos hechos. Ignacio Mendoza dijo que igual que los 32 detenidos en el 2009 en Michoacán por presuntos nexos con el crimen organizado, la senadora y el excandidato panista por el distrito de Apatzingán, Francisco Girón del Toro, sean sometidos a un proceso similar. Lo que sí queremos es que pasen exactamente lo mismo que pasamos nosotros en 2009 porque las acusaciones se ajustan a la terminología jurídica y deberían o debería de procesarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo no veo ninguna diferencia entre esos dos personajes, la senadora y el señor Francisco Girón del Toro, como con cualquiera de nosotros o con cualquiera de los otros mexicanos que les han aplicado esta fórmula, como fueron los generales, como fue la operación limpieza. Ignacio Mendoza Jiménez, quien salió absuelto de las acusaciones hechas por un presunto testigo protegido tras pasar ocho meses en la cárcel, dijo que la próxima semana un grupo de los implicados en el Michoacanazo acudirán al Senado a solicitar formalmente el desafuero de Luisa María Calderón y Nojosa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.